Mirá, yo lo que opino es que lamentablemente fueron unos años que se dejó de hacer. Se hizo, viste, pero por ahí no más. Esto que se está haciendo hoy tendría que haberse hecho todos los años. Esté el gobierno que esté. Porque a nosotros lo que nos tiene que interesar es simplemente que hablen sobre los desaparecidos, que digan la verdad, que hablan los archivos. Esté el gobierno que esté. Y este gobierno, para mí, eso siempre digo a título personal, utilizó los derechos humanos. Por eso que yo no estoy conforme con él. No sé si este que viene va a ser lo mismo. Y si este que viene va a ser lo mismo, acá vamos a estar. Por lo menos yo voy a estar peleándola, viste, porque para mí los desaparecidos, la falta de trabajo, los niños que se mueren de hambre, los cuan. Hay un montón de derechos humanos. Que lamentablemente, ni este gobierno, ni el anterior, ni ninguno, se preocupó por eso. Esa es la pura verdad. Así que bueno, todos juntos tenemos que seguir peleándola para ver si hay algo. Y si no es bueno, seguiremos. Hasta que tengamos un hálito de vida, como quien dice, seguiremos peleando. Junto a las Madres Líneas Fundadora, que no abandonaron las marchas de la resistencia durante todos estos años. Y consideramos que faltan muchas medidas, porque no hay condenado más que un genocida y a veces dos por centro clandestino, cuando en realidad hubo 600. Porque creemos nosotros que hay que abrir los archivos para que se sepa toda la verdad. Porque hay desaparecidos en democracia. Porque además, los derechos humanos son también los derechos sociales. Y porque quisiéramos ver a todos los genocidas en la cárcel común y efectiva. Como dice la canción que recién cantábamos en la marcha. Creo que es necesario seguir esta lucha, mucho más ahora con el gobierno macrista, que está muy lejos del tema de los derechos humanos históricos y de los derechos humanos de hoy. Creo que es una necesidad seguir esta lucha hasta que estén todos presos, hasta que se haya hecho justicia efectiva y hasta que nos hayan dado la posibilidad de saber incluso dónde está Julio López. ¡Felina Mercedes! ¡Presente!